Nuestro grupo se llama SonDH, pero casi siempre nos promocionamos como el nombre de cada cual, Arley Rubio e Inti Cardoso. O sea, nos conocen más como Arley Rubio e Inti Cardoso. SonDH es cuando hemos hecho algún tipo de proyecto específico, alguna presentación. Y hemos actuado específicamente en la comunidad valenciana, en muchos poblados de la comunidad valenciana. También hemos ido un poquito más lejos a algún poblado de Alicante, como Villena, pero bueno, generalmente por aquí. Y por supuesto, Denia, este maravilloso poblado. El tipo de música que interpretamos es generalmente la música latina, música cubana e internacional. Pero como mejor nos sentimos siempre es con nuestra música, con la música tradicional cubana. Creemos que la receptividad que tiene nuestra música es muy bien, muy positiva por parte de los espectadores y de los oyentes a la misma vez. O sea que a la hora de interpretarla, ellos la reciben con mucho agrado. Y bueno, siempre nos siguen, tenemos un poquito de seguidores y bueno, se sienten en la práctica. Dos cartelías para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Dos cartelías para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Dos cartelías para ti, con ellas quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Dos cartelías para ti, con ellas quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Dos cartelías para ti, con ellas quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Dos cartelías para ti, con ellas quiero, te quiero. Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro querer Bueno, hemos interpretado un número titulado Dos Gardenias de la autora Isolina Carrillo de Cuba y gracias a la colaboración del maestro Diego Salsafonista hemos hecho un buen arreglo para que sea el agrado de todos Seguidamente haremos un tema titulado Bilongo más conocido aquí en Europa, en España como La Negra Tomasa Estoy tan enamorado de La Negra Tomasa que cuando se va de casa que triste me pongo pero yo estoy tan enamorado de La Negra Tomasa que cuando se va de casa que triste me pongo ¡Ay! 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 Esa negra linda que me echó mi lombo Esa negra santa cámara que me echó mi lombo que me echó mi lombo Esa negra santa cámara que me echó mi lombo Estoy tan enamorado enamorado de La Negra Tomasa que me echó mi lombo Esa negra santa cámara que me echó mi lombo ¡Ay! 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 Esa negra linda que me echó mi lombo Esa negra santa cámara que me echó mi lombo La que me cocina La que me gusta la comida ella me cuela La que me gusta la comida que me cocina La que me gusta la comida ella me cuela ¡Ay! 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 Esa negra linda que me echó mi lombo Esa negra santa cámara El pecho y loco, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Kikiribu, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. El dulce con esa mulanica cuando le suena la timba. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Señores, esto se ha puesto bueno, no está sonando la timba. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, 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 mandinga. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga. Vamos, rompe esa barco, si va a laigo, compañero. Rompe los cuerdos, mamá. Kikiribu, mandinga, kikiribu, kikiribu, mandinga, kikiribu, kikiribu, mandinga. Kikiribu, mandinga, kikiribu, mandinga, kikiribu, kikiribu, mandinga. La valenciana, la paella, y a la cubana, la piña. Kikiribu, mandinga, kikiribu, kikiribu, mandinga. Tanto que así soy cubano, aquí como usted lo ve. Mi cuerpo duele a tabaco, quizás me sabe a café. Kikiribu, mandinga, kikiribu, kikiribu, mandinga. Nada más que me gusta la comida y que me cocina. Nada más que me gusta la café, ella me cuela. Nada más que me gusta la comida y que me cocina. Nada más que me gusta la café, ella me cuela. Ay, ay, ay. Mandinga. No, 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 no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.